Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Trabajo Social Teorías Contemporáneas del Conocimiento Aplicadas al Trabajo Social Alumna, Diana Cecilia González Borjón Introducción El objetivo de nuestra ponencia presentar una breve historia de Harriet Martineau, 1812-1876 Otra mujer lustre y comprometida con todas las cuestiones sociales de su tiempo y trabajadora incansable hasta los últimos días de su vida cuyas evidentes aportaciones a las ciencias sociales, tanto en el ámbito de la sociología, como en el ámbito de la economía fueron reconocidas por algunos hombres ilustres de su época, pero posteriormente silenciadas a la hora de elaborar la historiografía de ambas ciencias Harriet nació el 12 de junio de 1802 en Reino Unido y fue una de las intelectuales más excepcionales escritora prolífica, activista social, economista, socióloga y filósofa inglesa Pese a que a sus 12 años de edad inició el desarrollo de su sordera A, esto no le impidió recibir una esmerada educación hablaba varios idiomas, estudió astronomía, historia, física y matemáticas y se dedicó al estudio de la filosofía y de las ciencias sociales Tras la muerte de su padre, en 1825, Harriet comenzó a escribir en periódicos, lo cual le dio independencia y prestigio defensora de los derechos de la mujer, aconsejaba educar de forma equivalente a niñas y varones pues para ella sus capacidades intelectuales eran las mismas Viajó en el año de 1834 a Estados Unidos donde apoyó el movimiento abolicionista y años más tarde su libro How to Observe Morals and Manners de 1838 fue inscrito en la tradición filosófica que estudia los sentimientos morales Desde el punto de vista literario, Harriet destacó principalmente por Desarrollar el origen de los procesos de producción, la división del trabajo y otras temáticas de la escuela neoclásica de economía Diferenciándose por su forma de descripción es decir, de una forma entendible para la mayoría siendo sus textos económicos, unos de los pocos con este formato Combinar la literatura con la economía, efectuando la novela económica Aporte al reformismo social entre 1832 y 1834 se publicó su libro Ilustraciones de Economía Política Una serie de 25 novelas didácticas y otro libro llamado Ilustración de Impuestos Textos en los que descubrimos la influencia de filósofos como Jeremy Ventiman donde se refleja su pasión por la reforma social utilizando la ficción novelística para introducir teorías y propuestas sobre la cuestión social dirigiendo su obra a hombres y mujeres de todas las clases sociales tanto a la clase media como a la clase media culta como a la dirigente y obrera Apoyo a las mujeres y la educación en uno de sus artículos titulados Educación de las mujeres explicaba que las supuestas diferencias entre hombres y mujeres se debían exclusivamente a la discriminación educativa a los que estaban sometidos Para escribir dicho artículo se inspiró en Mary Wollstonecraft Defensa a la decisión de la mujer a no contraer matrimonio Aportes a la sociología Harriet fue considerada como una de las primeras sociólogas de estudiante escribió varios ensayos consagrados a las costumbres sociales en Inglaterra y Estados Unidos Uno de sus principales aportes a esta disciplina es su libro Cómo guardar la moral y la educación 1838 Es un tratado sobre la metodología de investigación sociológica en el cual examina las clases sociales el desarrollo social la religión las relaciones domésticas las interacciones entre las instituciones públicas y el individuo y la cuestión de la mujer Planteando una pregunta sobre cómo las sociedades pueden ser analizadas Harriet sostuvo que los observadores de otras sociedades hicieron un error metodológico fundamental Comparando otra perspectiva metodológica Harriet se destacó por implementar diferentes métodos en sus respectivas investigaciones diseñó estrategias para la observación local la clasificación de los datos la definición de conceptos la investigación de causa y efecto la experimentación la comparación el control del sesgo personal el uso de fuentes de datos secundarios y la reflexión y el análisis sobre los datos que se obtienen de igual manera se le caracterizó por entrevistar todo tipo de personas observando y tomando notas en cada lugar que visitaba todo esto lo iba recopilando en algunos de sus libros que han servido como base para la metodología del estudio de la sociología sus obras en el año 1832 con 30 años de edad elaboró una colección de 25 novelas titulada ilustraciones de economía política donde presentó sus ideas y explicaciones en relación al consumo de la riqueza su producción y distribución además de las implicaciones que ésta tenía en las personas pobres además se interesó mucho por las obras de jane y que fue publicada tiempo después 840 y 1850 que se basaron fundamentalmente en sus ilustraciones profundas del estado de la sociedad como feminista temprana Harriet rechazó los papeles sociales y económicos de la mujer impuestos por una sociedad patriarcal ella destacó la marginalización de las mujeres y las impulsó a tratar de vencer las injusticias sociales basadas en el género después de su muerte su legado prodigioso y versátil disperso en varias revistas y publicaciones misceláneas fue gradualmente olvidado e infravalorado en estudios literarios y de historia cultural sin embargo estudios por Robert Cagüeb, Vera Guitli, Valerie Pichanik, Caroline Roberts, David entre otros demuestran que las escrituras de Harriet pueden ser todavía legibles y provocativas para los estudiantes actuales de la era victoriana las mujeres, al igual que los hombres, deben ser educadas con miras a la acción, o sus estudios no pueden ser llamados educación el matrimonio, sigue siendo la institución imperfecta que debe permanecer mientras la mujer siga siendo infraeducada, pasiva y servil gracias por su atención y las protestación y las personas que tienen